mira vamos a empezar sencillo talón 1 2 3 desplaza talón talón y ahora vamos a hacer rápido recuerda fuera dentro fuera desplaza eso es lo hacemos más prob le añadimos una pequeña ondita mira vamos a desplazar 1 2 igual ahí ahí fíjate hago la derecha por delante delante una vez más vamos 1 2 fíjate ahora te lo cambio hago mueve la cadera solo te acuerdas del principio talones y desplaza fuera dentro fuera más cada vez ahora que te lo sabes vamos a intentar hacerlo más grande no vamos vámonos y fíjate que es lo mismo de un lado para otro una cosita no deje para mañana lo que puede ser ahorita una más aquí acompaña con el brazo como si pidieras algo mira pide algo, pide, 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 pide te sale ya ¿verdad? ¿si? parte por parte ¡vámonos! ¿te acuerdas de lo que viene ahora? te acuerdas de lo que viene ahora que viene y lateral 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 por delante apoya más el talón que te saldrá más sencillo mira pam tup eso es si no nos queda muy así con poquitas ganas y me quedo aquí esa cadera desde los talones ta, ta, ta eso es vámonos hacia el lado y lateral una más venga que terminamos ya ¿eh? venga que terminamos ya ¿eh? la 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 Gracias por ver el video.